A bailar, a bailar, con picaflor y los reyes carperos, los del cerro Le dije al cielo que te fuiste y empezo a llorar Seguro se acordó del día que te conocí Tú con el pelo suelto, yo con esas ganas que siempre correrí Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada quien de acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste mi contacto al corazón Ese día me rompiste el corazón y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora es que estás sola dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mi Que a mi Que a mi Que a mi No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo Que a mi Porque yo No puedo respirar Sin ti Y bailar Y bailar 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 Ritmo Jareperito Diferentes No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No sé que no Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti ¡Hueva chiquita, hueva! ¡Hueva chiquita, hueva! Explícame por qué razón no me miras la cara ¿Será que no quieres que note que sigues enamorada? Los ojos demuestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho del engañarme Todavía no ha nacido donde te pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a hacer sincero y confieso no te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo guardo tu retrato Nadie mire ese amor, todita la ilusión, me pregunto a cada instante Yo sé que yo pase pero tu orgullo, tu actitud me impide recuperarte Llega a sentir amor, ocultas la pasión y tú a mí me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, todavía me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana Gracias por ver el video